Bueno y vamos con información que tiene que ver con Ayala, porque el hombre que apareció muerto, decapitado, cuyos captores y secuestradores y asesinos tuvieron el tiempo suficiente para poner la manta, colocar el cuerpo, la cabeza en sus pies, o sea, tuvieron todo el tiempo del mundo, aún con el mando único y lo que habla, lo que levanta sospechosismo, diría San Diego Prín, hay un sospechosismo muy interesante ahí, porque estos criminales tuvieron todo el tiempo del mundo para que en pleno centro de Tepangos se dejara este mensaje que ha sido publicitado en las primeras planas de los periódicos del Grupo Braca, que son hoy el periódico favorito del gobierno del estado, a través de Don Jorge López Flores, bueno pues ahí está el periódico. Bueno pues ya se identificó a este joven que fue dejado en la primaria de Cándido Díaz de Tenestepango, en municipio de Ayala, respondía el nombre de Heriberto Navarrete Bravo, era taxista y ya tenía antecedentes penales. En 2012 fue detenido en posición de varias dosis de cocaína, por ese delito estuvo recluido en la cárcel distrital de Coautla y actualmente estaba siendo investigado por el delito de abuso sexual. Así las cosas, bueno pues ya se ha identificado este hombre que al parecer es de la ciudad de Coautla, pero los problemas no terminan ahí. Ahora el problema son con los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, de la cabecera de Ayala. Pues sí Luis Pablo, fíjate que ya molesto porque bueno, la calle Pablo Torres Burgos no se termina, ya va, tiene un año de que se inició esta obra, ya dijeron que en caso de que se no se termine y de aquí al 15 o al 20 de julio, bueno van a cerrar calles, van a tomar la presidencia municipal porque ya se cansaron, se cansaron de que su calle, bueno no se termina y sus comercios han sido afectados, o sea aguantaron un poco más de lo debido y bueno llega un momento en que también te cansas, ¿no? Y hablando también de Ayala, aparte de los comerciantes Luis Pablo, es impresionante, verdaderamente impresionante los operativos que están haciendo en estos últimos días, o sea el primero, bueno a mí me tocó verlo, fue ahí en el crucero de Teneistepango, es increíble, increíble, verdaderamente te queda sorprendido. El segundo lo hicieron apenas esta quinta semana aquí en el Azocoche, también ahí, o sea, ha sido increíble lo que está sucediendo ya en Ayala, hay una denuncia de parte de José Manuel Tablas, se refuerza su seguridad, o sea, bueno, hay muchas cosas después de este asesinato, ¿no? del decapitado. Del decapitado, bien, bueno y el fin de semana pasado le dimos a conocer a usted la propuesta, la postura del líder de la CNC junto con los comisarios digitales de la zona sur, para pedir que la autopista siglo XXI, pues transite por tierras de uso común y de baja productiva, bueno pues el día de ayer, el secretario de Desarrollo Erevecuario Roberto Luis Silva dice que no habrá afectación significativa a la producción de alimentos por el paso de la autopista siglo XXI por los ejidos de Tlatizapan, Jojutla y Tlalquitenango, en donde los campesinos liderados por Félix Rodríguez Sosa se oponen al atraso por tierras de alta productividad, indicó que el argumento de los legislatarios al sostener que el paso de la autopista siglo XXI ha afectado los rendimientos que se obtienen principalmente en la producción de la caña de azúcar, es usado para obtener una mejor indemnización por el uso de sus tierras, bueno pues ahí está, ahí está el hecho, seguramente no habrá un nuevo trazo y también hay problemas, hay problemas en la construcción de esta autopista porque con la llegada del Sinatran, un nuevo sindicato que recientemente se organizó, ya se habían acordado las cosas entre la CTM y el nuevo grupo sindical, hoy llega el Sinatran y bueno rompe las negociaciones, rompe el esquema, inclusive por ahí tuvieron que enviar 13 autobuses a Oaxaca, dice que a capacitar a unos integrantes de esta organización el fin de semana pasado y bueno vamos a ver que pasa. Y Luis Pablo recuerda lo que dijo, que a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Félix, o sea la denuncia que hace de los coyotes que están yendo a comprar las tierras a los campesinos, o sea y que bueno van a ser los nuevos ricos y que además señaló que son parte del gobierno de la nueva visión, esa es la cuestión, hay que ver. Y por último Luis Pablo nada más para decirte que bueno en Coautla José Luis Salinas Durán quien es el delegado del PRI ya dijo que ya se está conformando lo que va a ser el consejo político municipal, recuerda que van a ser 150 consejeros titulares y 150 suplentes y lo mismo va a estar pasando en Nayala, ya hay acuerdos, lo único que están esperando en este caso Nayala, Esteban y Marco Antonio Fuentes Malpica, es que no vaya a ser que alguien por ahí se le aloque y digan, pues también nosotros presentamos nuestra planilla, se supone que van a ser planillas de unidad, muy bien. Bueno después de que el presidente municipal Manuel Tablas Pimentel presentó una denuncia de hechos por amenazas en sus contras, bueno el gobierno de la nueva visión ofreció pues reforzar su seguridad y bueno no solamente la de él, sino ya hablaba Jorge Rafael de esos macrooperativos que están implementándose no solamente con la policía ministerial, con la policía del mando único, la policía municipal y hasta de la PGR, hasta de la PGR y bueno pues Jorge Meseguer Guillén dijo que el gobierno de la nueva visión pues dará todo su respaldo y protección para salvaguardar la vida y la integridad del presidente municipal de Ayala, José Manuel Tablas Pimentel. Bien y de esta manera llegamos al final de este noticiero correspondiente a este 7 de julio del 2014. ¿Por qué Rafael? Pues estamos pendientes de nuestro pueblo. Y bueno ahí está el compromiso con la información exclusiva que esperamos generar el día de hoy y bueno esté pendiente de nuestro portal informativo que tenemos ya hoy, déjeme decirle a usted, hoy amanecemos con 4.066.944 visitas, 4.066.944 visitas en las últimas 24 horas, 1010 visitas cuando son las 10 de la mañana con 12 minutos. Gracias en los controles Fanny Rivas Alonso, gracias, pase la vida, buen día. Gracias.